La Oración de la Mañana Y la luz verdadera que ilumina a todo hombre Por esto hay que santificar al Señor con la oración de la mañana Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo 94, invitación a la alabanza divina Quienes tienen la Sagrada Escritura se pueden unir a la proclamación de estos Salmos Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor creador nuestro Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí aunque habían visto mis obras Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría Himno Al retornar este día, con voz alegre y canora Celebrando al Redentor, cantemos de Dios la gloria Por Cristo el Creador inmenso Por Cristo el Creador inmenso hizo la noche y la aurora Con inmóvil ley fijando la sucesión de las horas La luz eterna eres tú, la antigua ley perfeccionas Y no conoces crepúsculo y no se te apagan las sombras Concédenos, Padre bueno, que vivamos hoy con loa Con que agrademos a Cristo Si tu Espíritu nos colma Amén Salmo 107 Alabanza al Señor y petición de auxilio Porque Cristo se ha elevado sobre el cielo Su gloria se anuncia sobre toda la tierra Mi corazón está firme, Dios mío Mi corazón está firme Para ti cantaré y tocaré, gloria mía Despertad, cítara y arpa Despertaré a la aurora Te daré gracias ante los pueblos, Señor Tocaré para ti ante las naciones Por tu bondad que es más grande que los cielos Por tu fidelidad que alcanza las nubes Elévate sobre el cielo, Dios mío Y llene la tierra tu gloria Para que se salven tus predilectos Que tu mano salvadora nos responda Dios habló en su santuario Triunfante ocuparé Siquén Parcelaré el valle de Sucot Mío es Galad Mío Manasés Efraín es yelmo de mi cabeza Judá es mi cetro Moab una jofaina para lavarme Sobre Edom echo mi sandalia Sobre Filistea canto victoria Pero, ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom? Si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas Auxílianos contra el enemigo Que la ayuda del hombre es inútil Con Dios haremos proezas Él pisoteará a nuestros enemigos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi corazón está firme, Dios mío Mi corazón está firme Cántico de Isaías Alegría del profeta ante la Nueva Jerusalén Vi la ciudad santa La Nueva Jerusalén Arreglada como una novia que se adorna para su esposo El Señor me ha revestido de justicia y santidad Desbordo de gozo en el Señor Y me alegro con mi Dios Porque me ha vestido un traje de gala Y me ha envuelto en un manto de triunfo Como a un novio que se pone la corona O a una novia que se adorna con sus joyas Como el suelo echa sus brotes Como un jardín hace brotar sus semillas Así el Señor hará brotar la justicia Y los himnos ante todos los pueblos Por amor de Sion no callaré Por amor de Jerusalén no descansaré Hasta que despunte la aurora de su justicia Y su salvación llamé como antorcha Los pueblos verán tu justicia Y los reyes tu gloria Te pondrán un nombre nuevo Pronunciado por la boca del Señor Serás corona fúlgida en la mano del Señor Y diadema real en la palma de tu Dios Ya no te llamarán abandonada Ni a tu tierra devastada A ti te llamarán mi favorita Y a tu tierra desposada Porque el Señor te prefiere a ti Y tu tierra tendrá marido Como un joven se casa con su novia Así te desposa el que te construyó La alegría que encuentra el marido con su esposa La encontrará tu Dios contigo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor me ha revestido de justicia y santidad Salmo 145 Felicidad de los que esperan en Dios Alabemos al Señor mientras vivimos Es decir, con nuestras obras Alabaré al Señor mientras viva Alabalma mía al Señor Alabaré al Señor mientras viva Tañeré para mi Dios mientras exista No confiéis en los príncipes Seres de polvo que no pueden salvar Exhalan el espíritu y vuelven al polvo Ese día perecen sus planes Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob El que espera en el Señor, su Dios Que hizo el cielo y la tierra El mar y cuanto hay en él Que mantienen su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios Sion, de edad en edad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alabaré al Señor mientras viva Has de reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios en lo alto del cielo y abajo en la tierra Y que no hay otro Guarda los mandatos y preceptos Que te voy a dar hoy Bendigo al Señor en todo momento Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca En todo momento Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Bendigo al Señor en todo momento Servamos al Señor con santidad Todos nuestros días Cántico de Zacarías El Mesías y su precursor Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Cristo, reflejo de la gloria del Padre, nos ilumina con su palabra. Acudamos pues a Él diciendo, Rey de la gloria, escúchanos. Te bendecimos, Señor, autor y consumador de nuestra fe, porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que abriste los ojos de los ciegos y diste oído a los sordos, aumenta nuestra fe. Rey de la gloria, escúchanos. Haz, Señor, que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos. Rey de la gloria, escúchanos. Ayúdanos para que resistamos a la tentación, aguantemos en la tribulación y te demos gracias en la prosperidad. Rey de la gloria, escúchanos. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias que traemos a esta oración de la mañana, las laudes, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Rey de la gloria, escúchanos. Dejemos que el Espíritu de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, se una a nuestro espíritu para aclamar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Recuerda, Señor, tu santa alianza, consagrada con el nuevo sacramento de la sangre del Cordero, para que tu pueblo obtenga el perdón de sus pecados y un aumento constante de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz mañana llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice. Dios les bendice. Dios les bendice. Gracias.